Hola, soy Sonia, soy Mami Caballa, os traigo un nuevo vídeo, en este caso ya veis que voy a hacer una limpieza de baño pero no solamente lo que se ve, sino también lo que no se ve, ¿vale? Espero que os guste este vídeo, ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y así pues os notifican todos los vídeos que yo subo Bueno, pues estoy enseñando un estado general del baño y os enseño los polvos estos de Mercadona para el inodoro que os enseñé en la compra, mirad cómo se echa, se echa en la parte de abajo y veis que va creando como una espuma al reaccionar con el agua entonces meto la escobilla, le impregno bien todas las paredes ahí está es un olor agradable, no vayáis a creer que huele mal ni nada por lo menos para mí veis que la espuma cada vez va subiendo más es como una espuma así activa dejo dentro la escobilla y cierro si queréis hacerlo rápido son 10-15 minutos si queréis hacer una limpieza profunda pues más o menos unas 2 horas eso lo voy a hacer una vez en semana desde que lo he descubierto dejo ahí el inodoro cerrado y me voy a poner con el armario el primer cajón lo limpié no hace mucho que os enseñé el vídeo, lo tenéis en el canal que también os enseñé que ahí tengo todos mis maquillajes aunque luego, como veis, casi nunca me maquillo pero bueno, entonces ese pues lo voy manteniendo porque solo lo utilizo yo pero bueno, aquí tenemos el siguiente cajón que es el que tiene pues todos los utensilios, secadores, planchas, la maquinilla de afeitar la maquinilla de cortar el pelo, donde le cortamos el pelo a Francisco bueno, utensilios varios los peines, mira mi sifu que también se ha metido también tengo un gato en el cajón y entonces digo mira vamos a empezar aquí a limpiar vamos a ponernos serio yo no sé vosotros pero para mí el principio del año lo marca el inicio del curso escolar es decir, septiembre para mí ahí es cuando empieza el año realmente o sea, el nuevo curso todo nuevo entonces ¿qué ocurre? que yo necesito cuando va a llegar el otoño que ya pues ya sabéis que se aproxima la rutina se va acercando pues las navidades el fin de año yo voy necesitando esto ir limpiando por dentro armario y vamos a ir tirando cosas que no sirvan porque sí que es cierto que mi casa es muy pequeña somos cuatro se van acumulando cosas y llega un momento en el que tú dices se acabó así que a mí me gusta hacer esto cuando ya el verano que todavía estamos en verano, en calor pero como ya sabéis que yo trabajo pues tengo que ir aprovechando estos ratitos que voy teniendo para ir organizando un poco las cosas así que nada hoy le ha tocado a los armarios del baño bueno pues como veis estoy limpiando con el acevi con el desinfectante estaban limpios, lo he aspirado un poco pero vamos son armarios que no se ensucian ahí va otra vez Missy Foo ¿qué le gusta un armario abierto a Missy Foo? de verdad bueno yo creo que como cualquier gato y ahí pues voy colocando ya todo tengo ahí un cepillo de estos alisados que yo creo que no lo he utilizado nunca el secador que ahora en verano pues igual nada, aquí vamos con el pelo al aire recién duchado para afuera cuanto menos toquemos el pelo de verdad mejor yo por lo menos pienso así bueno ahí tenéis el rizador que este rizador creo que yo no sé cuánto tiempo puede llevar conmigo pero 15 años no sé mucho, muchísimo tiempo la plancha veis que no tengo una plancha de marcas caras ni nada es una plancha normalita y también lleva conmigo muchísimos años creo que de no sé si desde que nos mudamos aquí pero igual por lo menos 7-8 años puede tener esa plancha lo mismo solamente la utilizo en condiciones no sé especiales no en situaciones especiales vamos a algún sitio y si no me gusta ya sabéis llevar el pelo lo más natural posible ya sabéis que yo no llevo tinte no llevo mechas mi pelo es este y eso cuanto menos lo toque ya os digo que mejor el día que ya tenga canas pues no tendré más remedio pero ahora mismo nada bueno pues ahí voy mirando lo que vale lo que no las cosillas que son para tirar que eso que siempre acumulamos cosas que después dices tú pero esto que hace aquí pues esto es lo que tenemos que hacer de vez en cuando limpieza veis que he puesto una toalla en el lavabo para que las cosas no tocaran directamente en el lavabo porque bueno lo pueden arañar o no sé estropearse las cosas he preferido poner una toalla voy vaciando esos cacharritos transparentes bueno y esos son esmaltes no os creáis que son míos yo las uñas ahora he conseguido dejarme las largas pero me quiero comprar un esmalte muy clarito no sé esos esmaltes son de mi madre que se los da a Leonor ah bueno mirad misifu es que él no se separa de mí es mi gato perro miradlo que se los da a Leonor y Leonor pues se pone a pintar piedras a pintar cosas con los esmaltes de uñas y ahí están los esmaltes si es que las abuelas consienten demasiado no sé las de mi abuela pero mi madre bueno es horroroso bueno pues ahí estoy limpiando estos cacharritos estos cacharros igual los compré en el bazar pues cuando nos mudamos también hace 9 o 10 años y están vamos impecables por poco me lo cargo es impecable y la verdad es que vale no sé me sirven mucho para organizar un poquito dentro de los cajones las cosas así pequeñas secamos bien y vamos a colocarlos le voy pasando un trapito a todas las cosas veis que las maquinillas los peines cepillos tengo tropeciendo mi cepillo pero al final miradlo los dos que más utilizamos son estos que son los antitirones que los compré en el trabajo de mi marido y la verdad es que son vamos súper buenos ahí está la máquina de pelar todo todos los los cabezales de una de la otra yo me he colocado ahí mi bolsita de basura y ya está aquí en la casa saben que cuando yo voy a algún sitio con la bolsa alguna habitación con bolsa de basura es porque vamos a tirar cosas bueno vamos mirando bien todo tampoco queremos tirar algo que nos haga falta y mi marido que me acabo de dar cuenta de que tenía dos cinturones después los busca y no sé dónde los ha echado así que ha ido al armario y mi niño estaban los dos pintando con témpera y mirad qué dibujo ha hecho él solito me encontré años que tiene que ahora entra en septiembre al cole un dibujo súper chulo me ha traído mira mira es que vamos mi amor mi adoración se acababa de levantar me habían pintado por aquí tenemos también a Leonor que me quería ayudar ya sabéis que nunca se les puede decir que no vale aunque nos atrasen un poco aunque penséis que llevo bulla nunca digáis que no a que nos ayuden en las tareas de las casas porque al final tienen que ir aprendiendo a tener un poquito de responsabilidad ala venga me la he tirado por el suelo pero bueno me estaba ayudando ellos lo hacen con sus mejores intenciones bueno seguimos vaciando el cajón de la parte de abajo que es donde suelo tener pues compresa el papel higiénico los neceseres las cositas esas eso es una caja de una cosa de la pecera de mi marido pero la iba a tirar pero le tenía que preguntar mira él quería tirar también pues nada pero quería mi silla cuando yo estaba él quiere hacer lo mismo bueno pues ya se han cansado los dos de ayudarme suficiente y nada igual limpiamos con el desinfectante y vamos colocando todo mira Francisco venía otra de ayudarme a él le gusta él me ayuda más que la mayor haciendo de la suya pero bueno me lo daba toda la vez bueno pues sigo ahí organizando y nos vamos a esta parte que aquí es donde tenemos pues todos los botes igual lo voy a vaciar todo para ver que vale que no porque es que muchas veces tenemos cosas que no sabemos ni que tenemos mira mi marido tenía una colonia entera y se lo he dicho y dice ah pues no sabía ni que tenía esa colonia para que veáis yo las mías no mis colonias las tengo en el cuarto vamos en la habitación bueno pues ya está vacío limpiamos también son armarios que no se ensucian mucho todo hay que decirlo porque tampoco tienen así que esté toqueteándolo todo el día ahí tengo dos paquetes de algodón porque no sé no sé por qué lo tengo la verdad porque he comprado dos paquetes de algodón kleenex pañuelitos de papel ahí mirad voy vaciando ala esa es la parte de mi marido bueno hay una colonia de francisco cuatro desodorantes todos abiertos ya le he dicho que me tienen que ir gastando cosas mirad esa colonia entera vamos todos ahí y ese para la bañera porque me lo gasté el shampoo aquí las cosas de botiquín que siempre me gusta tener un pequeño botiquín en la casa alejado de los niños me he dado cuenta que me falta betadine lo he apuntado en la lista de la compra porque ya sabéis que a primero de mes solo hace una compra grande entonces es algo que he apuntado por si está en el súper traerme uno mirad siempre la fecha de caducidad no se puede tener caducar en la casa cierto tipo de cosas bueno pues limpio y os voy a enseñar mis cositas mirad ahí tengo este agua micelar son dos de Lidl vale para los ojos y todo y son buenísimas y huele súper bien eso es una cera para las piernas utilizo la maquinilla eléctrica pero para los brazos si la uso el árbol de té que se lo he hecho al shampoo cuando empiece al cole eso es para rizar como un agua para rizar eso es una crema exfoliante para los pies que no sé ni cuándo la uso gel hidroalcohólico que hay por todos lados bastoncillos ese agua que si la utilizo mucho desmaquillante bueno es para limpiar la cara pero me gusta para desmaquillar también bueno pues nada para los rizos eso también sí que lo utilizo a diario o prácticamente a diario de Garnier para los puntos negros las pieles más grasas para mantenerme a raya esa es una crema anticelulítica de Lee Plus tengo un aparato anticelulítico que me regaló mi Mario Palos Reyes que te da masajes para la circulación y todo pero es que no tengo tiempo de usar las cosas es lo que me pasa y ese desenredante ese agua de Colonia de Nenuco que no me puede faltar un básico ese es el lenguaje bucal de Leonor de Ladybug que se lo tuve que comprar en la farmacia ese que lo tengo ahí ya sabéis que con ganas de tirarlo eso es una crema de piel atópica no me hace mucha gracia pero bueno la tengo ahí por si para los masajes o cualquier cosa pero para los niños utilizo una que es de la farmacia ahí tenemos coco de Leonor los coleteros para las dos todas las pinzas ya lo que son las felpas si que tiene ya una cajita grande en su cuarto porque tiene muchísimas felpas y las tiene ahí organizadas quita esmalte para mi poco pero bueno me gusta tenerlo y eso es una mascarilla pero que tiene color una mascarilla para el pelo y cuando bueno cuando Leonor quiere pues se la he hecho bueno cuando no hay cola entonces se lo he hecho y se le quedan las puntas como en color granate un burdeito muy gracioso le da unos reflejos muy chulos y eso se le va cayendo con los lavados y le hidrata y eso lo enseñé también en la compra semanal que es la el serum este de Mercadona lo he utilizado solo una vez Eva una suscriptora me ha dicho también que lo utiliza y que es muy bueno y bueno yo por lo menos oler huele bien mirad ahí tenéis como está el inodoro después de estar actuando eso de VC de Mercadona el limpiador a ver milagros no hace que mi bate está limpio de otras maneras pero que sí que lo deja bastante blanquito bastante limpito ahí vemos otra de misifú mirándome de limpiar voy quitando cosas del medio que si no me agobio estoy llenando el cubo también de la febona esa toalla que estaba limpia y me la habían sacado el niño y voy a poner la segunda lavadora del día que en este caso son toallas blancas y trapos de cocina y lo meto todo con lejía en la lavadora por eso me encantan las toallas blancas no hay nada que me guste más que una toalla blanca la lavas con lejía y no te huele porque las toallas de color muchas veces aunque las laves las recojas te huelen hay algunas que te huelen y mira que cuando lavo las toallas de color lo que hago es echarle a la lavadora vinagre de limpieza para que huelan menos pero hay algunas que ni por esas no pasa nada os lo digo porque le echéis vinagre de limpieza en la cajetilla de la lavadora la ropa no va a oleros a vinagre ya os lo digo yo así que si le queréis echar algún lavado probadlo y ya me contaréis bueno pues cojo el filibán me intoxico el filibán tened cuidado porque esto es fuerte lo he dejado actuar unos 10 minutillos mientras iba recogiendo otras cosas y también he aprovechado y los niños tienen lo que era mi barreño mi baño de la ropa con juguetes de la bañera también es una cosa que me gusta limpiar porque al estar los juguetes ya sabéis mojados si eso se va quedando mojado un día otro día otro día coge moj entonces es una cosa que tenemos que ir limpiando también frecuentemente y ya pues mientras está el baño en la bañera también con el filibán voy lavando todos los cacharros con fiery y el y el estropajo vamos y los que están feos pues los voy también tirando voy aprovechando y voy haciendo limpieza bueno ahí me veis limpiando toda la pared le voy dando por arriba por los lados a las mamparas he cogido ese cepillo que lo compré en Carrefour ya lo enseñé en algún vídeo y ese cepillo le dais a las juntas con el filibanes chaval le dais a la junta y las juntas se quedan pelas se quedan blanquitas blanquitas pues nada vámonos a enjuagarlo todo estas locetas de verdad lo bueno que tiene es que sea así como mate no se quedan manchas no tenéis que estar secándolas ni nada yo sé que hay otras que sí que si no las secas se le quedan como manchurrones pero estas no estas locetas son unas locetas cuando las compré que servían tanto para interior como para exterior o sea que para afuera vale para no sé locales para sitios así para y me gustaron por eso digo pues si sirven tanto para interior como para exterior tienen que aguantar el agua tienen que aguantar y efectivamente vamos súper contenta con este tipo de locetas bueno pues ahí me veis que sigo lavando los cacharritos y los voy echando en el baño vamos tenían nenuco y todo que los nenuco había dos que estaban ya los pobre mío por dentro mozo y en una anterior limpieza los tiré lo que pasa es que claro no grabo todas todas las limpiezas que hago para no aburriros tampoco pero sí vale que lo he hecho más veces y he ido tirando cosas poco a poco bueno nos vamos ahora a la zona del lavabo ya hemos despejado vamos quitando todo igual embarramos con filibán no utilizo todos los días el filibán vale a diario cuando le voy a pasar pues utilizo lejía o incluso el fregasuelos de mercadona con una valleta le paso y así se queda un olorcito en todo el baño queda a gusto bueno me vais limpiando el espejo con el vinagre de limpieza y agua la mezcla mágica y la mampara igual hoy porque la he limpiado con el filibán pero si no por dentro también le doy con el vinagre y el agua y aparte de ser antical es que vamos de verdad que se queda pelar yo ha sido con lo que mejor mejor se me está quedando la mampara y por fuera igual que se queda vamos súper limpita le damos también a la parte de abajo los azulejos que están debajo de la bañera lo secamos y ya nos metemos con el lavabo le vamos dando también y aprovecho y le voy dando a todos los azulejos que hay alrededor porque esa zona que queráis o no pues sí que se ensucia más claro a la hora de abrir el grifo te lavan la cara te lavan las manos te lavan los dientes y con la balleta pues le quito el exceso de agua vamos secando me voy viniendo un poco más a la derecha me vuelvo a pasar veis que me he hecho para adelante para atrás para adelante para atrás hasta que veo que está todo bien y bueno se me había olvidado que tenía que limpiar lo de los cepillos de dientes que lo he visto un poco sucio eso también sabéis que se meten los cepillos y claro por dentro hay que limpiarlo y por fuera así que nada le pasa limpito también vamos colocando todo el hidroalcohólico para lavarnos las manos los enjuagues las pastas nuestras las de los niños yo antes era de las que lo tenía todo en el armario o sea en el lavabo no tenía nada nada solo lo que era para lavarnos las manos se acabó ni las cepillos ni las pastas nada pero evidentemente ahora me he dado cuenta de que es más práctico tenerlo ahí aunque se vea no tengo una cocurtada no tengo una que esconder son cosas que tenemos todo en nuestro cuarto de baño y los tengo ahí a la vista porque es más sencillo que los niños me anden abriendo armario coge la pasta coge esto guardarlo que si lo guardo mojado así que se quedaron ahí tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias ¿no? bueno pues nada vámonos a esta zona que es la que nos queda pero antes voy a aspirar el suelo porque tiene pues el resto de algunos pelitos a lo mejor de la arena de Missy Foo entonces ¿vale? lo utilizo así en el suelo porque así es como puedo llegar a todas las esquinas lo meto detrás del lavabo lo meto detrás del bidet detrás del inodoro por todos los huequecitos ya sabéis que yo a diario utilizo el robot pero el robot no se mete en esas esquinas claro imposible así que nada utilizo mi aspiradora y se acabó voy aspirando todo lo que es el arenero de Missy Foo por fuera por si tiene algún pelito toda esa zona ¿vale? también las correderas del armario por detrás del toallero sitio eso donde el robot pues normalmente no puede entrar a limpiar vamos quitando la aspiradora también cuanto menos cosas haya más claridad mejor limpiamos y ahí le estoy pasando a la columna que hay en la entrada del baño que tengo ahí una columna porque los niños como estaban pintando con témpera había visto que habían puesto algún dedito así que ya pues le he pasado también bueno le pasamos al inodoro veis que bueno es que está limpio es que es una cosa que se le pasa todos los días tampoco tiene mucha mucha suciedad somos nosotros cuatro y no es que se ensucie mucho bueno pues cojo otro trapito para darle bien y coloco y ya pues bueno nos queda el vídeo también es una cosa que no utilizamos mucho mucho la verdad yo lo suelo utilizar mucho cuando estoy en mis días pero bueno si no es que casi siempre pues te ducha y ya está lo único es que a Missy Fusi sí que le gusta dormir por eso también hay que pasarle vamos que Missy Fusi está más limpio que yo no sale a la calle él tiene su desodorante se hace vamos Missy Fusi está limpísimo lo cepillo todos los días es un mimadillo bueno ahí estoy limpiando los espejos le paso al robot y bueno veis el cambio de mi baño después de un ratazo limpiando pero bueno está limpio por fuera y por dentro también que muchas veces está muy limpio por fuera pero por dentro ve los árboles y tú Dios mío no lo soporto así no puedo verlos así bueno pues nada le pasamos al suelo bien pasadito ¿cuánto nos va a durar? pues nada pues muy poco probablemente pero tenemos la satisfacción de haberlo hecho bien haber limpiado bien y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y hasta el próximo vídeo